Martín Estrada Contreras Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor Con un balazo en la pierna del pueblo Martín partió Pasado el tiempo regresa y casada ya la encontró Volvió Martín ya muy rico, con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo, ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo, si su amor quieres jugar Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar Le destaparon cuatro haces, se sintió Raúl morir Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes, no había ni qué discutir Mira Raúl, pa' mí las deudas del juego son siempre deudas de honor Raúl, te gané, te gané lo que más quiero Ya había otra deuda anterior Creo que estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola y mató a don Raúl Vidal